¡Bota, bota! Xochitemo Llegó el momento, viene con ganas El Xochitemo, el cambio urgente que tú esperabas Ahí estaremos, no pienses más, corre a votar y triunfaremos Una razón muy fuerte, ayudará a su gente Se respira el ambiente, crecerá diputado Y vendrá muchas cosas buenas, progreso tú tendrás Mira, mira, eh, eh, todos por la gente Y vendrá muchas cosas buenas, progreso tú tendrás Soy Adrián Xochitemo Pedraza Candidato a diputado local del treceavo distrito Con tu apoyo, juntos legislaremos para tu bienestar Llegó el momento, viene con ganas Eso te pude ¡Bota, bota, 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 Soy Adrián Xochitemo Pedraza, candidato a diputado local del treceavo distrito